Hola, te enviamos un cordial saludo. En esta oportunidad queremos presentarte esta información. Se trata de una finquita pequeña, tamaño muy manejable, con la característica de que está activamente con plantas produciendo comestibles. Puedes cosechar para consumo propio y también para vender y generar un ingreso. El terreno tiene un área de 12 tareas. Sembradas de frutos y víveres variados como son, 70 matas de limones, 50 matas de coco, 30 matas aguacates, yucas, guiños, plátanos, batatas, ñames. La propiedad está en la calle principal del Dewey, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Los documentos ya están depositados en proceso para titulación. Precio, 2.600.000 pesos, equivalentes a 45.890 dólares. Si necesitas más detalles sobre esta u otra finca, no dudes en contactarnos. Estamos a tu disposición. Gracias. 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 Gracias.